Buenas noches, mire dos, a un nuevo video noticia, la verdad, bastante importante, porque yo creo que esta es la primera, yo diría la primera, no sé, por miedo a equivocarme no voy a decir la primera, pero creo que puede ser la primera vez que algo que pasa en el mundo real afecta a las ventas de un videojuego, y este es el caso de la aparición del Ébola y del videojuego Plague INC. Este juego pues salió hace dos años en Android y iOS, y bueno, creo que también está para PC, para descargar y demás. Pero bueno, básicamente pues en sus dos anteriores años, bueno, el juego sí vendió y demás, tuvo buenas críticas y demás, pero bueno, no ha vendido tanto como lo está haciendo ahora. Parece ser que ha duplicado sus ventas en las últimas dos semanas, y esto básicamente es debido a la aparición del Ébola y demás. Esto ha hecho que la gente se interese por el juego, bueno, el juego, no lo he dicho, perdonad, por mi gilipollez, el juego básicamente es de, bueno, de hacer que un virus, pues bueno, tienes varios virus para elegir y demás, yo no he jugado, he estado viendo vídeos y demás, y bueno, básicamente pues tienes que caer con toda la población del mundo, infectándolos y demás, bueno, básicamente, también creo que está por ahí el Ébola para elegir, y bueno, diferentes plagas y demás. Bueno, según ha dicho el creador, esta es la primera vez que algo en el mundo real tiene un efecto en las listas de ventas, sobre todo porque el Ébola se acercó a Estados Unidos. La gente tiene curiosidad y quiere saber más sobre las enfermedades infecciosas. Plague y NC puede desempeñar un papel porque es una mirada inteligente en cómo las enfermedades infecciosas pueden propagarse. Bueno, la verdad es que ahí tiene razón, este hombre, este creador, ha dado bastantes charlas y demás sobre plagas y este tipo de cosas, y enfermedades infecciosas y demás, y la verdad es que el juego, aparte de ser divertido, vamos a decir que es divertido, no es un juego de estrategia y demás, aunque su finalidad sea un poco cabrona, pues también ofrece pues una, vamos, aprender bastantes cosas, es bastante didáctico también, podemos aprender bastantes cosas sobre las distintas enfermedades que nos atacan en el mundo real. Así que bueno, básicamente eso, dejaré un vídeo, por cierto, del juego en la descripción por si queréis echarle un vistazo, y bueno, básicamente, no os cortéis en descargarlo, que seguramente estará barato para los móviles, y seguramente esté gratis para el ordenador y demás, en esto, en navegadores y demás, probablemente, si buscamos un poco. Así que bueno, nada más chavales, yo la verdad, el Ébola sí que es cierto que ha causado bastante miedo en la gente, es normal, y desconcierto también, hay mucha gente que quiere saber más sobre la enfermedad y sobre el virus, y bueno, pues ya sabéis, el miedo es el mayor consumidor que existe en la historia, ¿no? Puede hacerte, puede llevarte a hacer cosas que, bueno, del normal no harías. No hablo por el videojuego, sino por otras cosas. Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.